Cuando pare la lluvia y estemos secos Te besaré Tus manos blancas y tus mejillas rosas acariciaré Y después nos amaremos hasta que llegue el amanecer Y después nos amaremos hasta que llegue el amanecer Entre sábanas blancas, besos y caricias te seduciré Y si piensas marcharte la puerta cerraré Y si piensas marcharte la puerta cerraré Te besaré, te acariciaré Y después, y después Nos amaremos toda la vida Entre sábanas blancas, besos y caricias te seduciré Y si piensas marcharte la puerta cerraré Y si piensas marcharte la puerta cerraré Y si piensas marcharte la puerta cerraré